El pago total en impuestos, claro, porque si empiezas, impuestos sociales, pero además te descuento lo que has pagado ya en otros países, con lo cual te lo quito y, claro, me acaba saliendo un tipo, claro, porque lo han pagado ya en otros países. Hola, Yolanda Díaz, lo han pagado en otros países. Se llama doble tributación internacional, no está permitido, no puedes volver a cobrar, porque sin una multinacional que está en 30 países que acaba pagando, lo que paga, por 30. Yo creo que esto hasta Yolanda Díaz es capaz de entenderlo, pero parece que no. O sea, el pago real en impuestos de una empresa, IBEX 35 en España, es el 48% de los beneficios. Efectivamente, sí. Pues del 48 al 3 va un pequeño trecho, ni en cohete se lo recorre. Si le sumamos IRPF, cotizaciones, más luego el impuesto de sociedades, es que te sale esa cifra que has dado tú solo en las empresas del IBEX, que son las que más impuestos pagan en proporción. Y luego, que ella lo que llama ingeniería fiscal, es la legalidad. O sea, ya lo que les faltaba es cambiar la ley tributaria, que están a puntito. 10.000 millones quieren sacarle a las empresas, va a ser imposible, pero es que casi 60.000 millones a todos. Pero una cosa, porque además, claro, están hablando de, que empiezan a utilizar términos que te da vértigo, porque dice, claro, pero los beneficios de los reales. ¿Cómo que de los beneficios reales, Luis Ferrer? O sea, ¿qué están hablando? O sea, los beneficios es, estos son mis ingresos, estos son mis gastos. Los restos, y sobre esto pago impuestos, porque ya sería la bomba que hubiese que pagar impuestos sobre los gastos. Tócate las narices. Pero empiezan a dejar un tufillo, como si quisieran cobrar impuestos, por los gastos. Quieren cobrar impuestos sobre los flujos de caja, a fin de cuentas. Lo que está diciendo Yolanda Díaz es, no me valen los datos que me dais vosotros. Yo voy a ir sobre el ejercicio contable, sobre el resultado final de tu ejercicio después de impuestos. Y sobre eso te quiero cobrar, además, un 15%. Es decir, la doble imposición que has comentado tú al principio y el tratar de justificar, según su criterio, que no paguen ese 3%. Porque lo que quieren es recoger los beneficios que obtiene la compañía en todo el mundo y sobre eso aplicarle el 15% adicional. Sin descontar el pago de impuestos en otros países, lo cual implicaría que pagas impuestos sobre un impuesto. Exacto. O sea, que esto sería adeternum, hasta el infinito y más allá. Teoría fiscal buslayer. O sea, te voy cobrando impuestos sobre los impuestos y sobre el otro impuesto, otro impuesto. Bien, hasta que te quedes en cero. Y el relato que están construyendo va precisamente en esa dirección, porque esta misma semana hemos escuchado a la señora Calviño decir que es que a las empresas españolas les va muy bien, que no se pueden quejar porque están obteniendo unos beneficios extraordinarios que nunca antes habían conseguido obtener. Y como tienen tantísimos beneficios, lo que hay que hacer es grabar esos beneficios y grabarlos y volver a grabarlos. Es que lo que están proponiendo es una auténtica barra basada.